Y bueno, vamos a pasar a otros temas, Elba, y le contamos que Carla y Kenia Costilla son dos mujeres imparables que han luchado muy duro para ganarse un lugar dentro de la industria de los camiones en la que predominan los caballeros. Oye, bueno, el objetivo de su lucha fue siempre darle un mejor futuro a sus familias. Armida platicó con una de las hermanas, así es que escuchemos la historia. Uno de los grandes logros de Carla y su hermana Kenia es haber creado la escuela de manejo Master's Truck Academy, idea que surgió de una necesidad específica. Cuando yo contrataba personas de las escuelas, ellos no sabían manejar, entonces yo lo que hice fue enseñarles con unos camiones que tenía en la yarda. Después de que ellos se graduaban de la escuela, les enseñaba y después los ponía a trabajar. Entonces cuando yo miré dije, bueno, ¿por qué yo los estoy enseñando? Y ellos están yendo a otro lado a obtener la licencia y fue así como dije, voy a poner una escuela para enseñarles lo más a que ellos puedan tener un trabajo después de que se gradúen, que para mí era work ready. Como toda profesión, si quieres obtener un título y conseguir un buen empleo dentro de esta industria, necesitas dedicarle cierto tiempo de estudio. Usualmente son ocho semanas las que damos aquí nosotros. Mira, si tú vienes con hambre de sacar esta licencia y te pones a estudiar y pones a practicarte y todo, tú la puedes sacar en cuatro semanas. He tenido estudiantes que la sacan en dos semanas, en seis, o sea, todo depende del estudiante qué tanto esfuerzo le vaya a poner al estudio, porque sí hay que estudiar. La pandemia fue un golpe muy duro que las tomó por sorpresa y no les quedó más remedio que reinventarse para sacar el negocio a flote. Cuando el DMV cierra el año pasado en marzo, estuvimos cerrados por dos meses, entonces yo dije, no, tenemos que seguir conectados con nuestros estudiantes, empezamos a dar clases en línea, conseguí amigos de la industria que yo les dije, hey, ¿por qué no me hacen unas charlas a los estudiantes? Las horas de manejo allá afuera, le digo, algo que los tenga como engaged. Carla quiso dejar un mensaje para todas aquellas personas que tienen la inquietud de impulsionar en la industria del transporte y no se han atrevido. Esta es una industria maravillosa, la verdad es una carrera, yo sé que tal vez los latinos no la miramos como una carrera positiva, ¿no? Pero es una gran carrera, de aquí puedes salir para muchas industrias. ¡Gracias!